¡Hola! Hoy te voy a enseñar cómo separar mangas de un jersey. Es algo muy sencillo que me preguntáis mucho y una imagen vale más que mil palabras y verás qué fácil es. Lo voy a hacer paso a paso. Hemos empezado por el cuello, ya os he enseñado cómo se hacen los aumentos de la rangla, que es aumento a la derecha, aumento a la izquierda. Os dejo aquí el enlace por si no lo habéis visto. Os enseño también un punto especial que hay aquí, que es un surgete doble. Y vamos allá con separar mangas. Hemos hecho todos los aumentos y vamos a separar mangas. Este es el marcador que indica el centro de la espalda. Lo hemos tejido en redondo. Aquí están las mangas, la espalda y el delantero. Venga. Dice el patrón, teje hasta el marcador. Pues vamos a tejer hasta el marcador de la rangla de la primera manga. Las ranglas después, cada diseñadora elige un motivo diferente. Yo he elegido este, que lo veréis en el patrón. Que es revés, derecho, revés. Y ya hemos llegado al siguiente marcador. Os voy a poner un poco el zoom. Entonces, tejo la espalda hasta la rangla. Te dice, quita el segundo marcador. Lo quito. Y mete en una aguja, con una aguja lanera. Con una aguja lanera con lana de descarte. Una lana que no te sirva. Vas a ir metiendo todos los puntos de la manga. Hasta el marcador. Otra técnica, también muy útil, es introducir directamente un cable con una aguja intercambiable. Después, cuando termines de sacar los puntos, sacas la aguja, pones los topes y ya tienes la aguja. Ya tienes el cable en la manga. Hay gente que le incordia un poco tener el cable ya en la manga. Y a otras personas, pues, les resulta más útil porque así ya los tienen enganchados en un cable. Pues lo voy a hacer. Metes todos los puntos de la manga. Que te dice el número de puntos que tienes que meter. Pues lo vas pasando. Si fuera con la aguja lanera, pues la aguja lanera con un trozo de lana, igual lo vas pasando y lo vas sacando. Porque esta es la manga. La manga después la retomaremos y os explicaré cómo en otro vídeo. La aguja es más finita porque si solo es para pasar los puntos, pues me facilita también el acto de pasar los puntos. Que no es muy gorda la aguja. Es la primera que he cogido, vamos. Finita. Nos estamos dejando la hebra aquí. Que ahora la vamos a necesitar para seguir conectando el cuerpo. Todos los puntos de la manga al cable nuevo. Como después voy a hacer Magic Loop, pues lo he metido directamente en un cable largo. Ya hemos llegado al marcador de la rangla siguiente. Quito el marcador. Ya dejo preparada esta manga para cuando vuelva a enganchar las agujas. Estas las voy a quitar. Con que ponga una suficiente. Pasa que yo he puesto las dos sin pensar. Sigo con el patrón. Ya tenemos esta manga separada. Empiezo a calzón. ¿Veis? Está la espalda y una manga separada del cuerpo. Y ahora te dicen. Monta cuatro puntos en mi talla. ¿Yo qué hago? Yo, ¿eh? Hay muchas técnicas. Os voy a enseñar lo que yo hago. Yo cojo la aguja donde está la hebra. En la mano izquierda. Voy a poner esto cómodo para que lo veáis. ¿Veis? Está en la espalda y la manga que he sacado. Y ahora te dice. Monta cuatro puntos. Pues yo, con la mano derecha, monto cuatro puntos. De la forma más sencilla. Uno. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Estos son los puntos de la sila. Los que van a bajar por el costado. Me dicen. Ya tengo los puntos de la sila. Y continúo con el cuerpo. Sigo teniendo la hebra aquí. De los puntos que he montado. Y tengo que hacer La siguiente ranga. La otra manga la voy a hacer con una lana de desecho. Por si lo veis más claro. Hago la siguiente ranga. Y el primer punto lo ajusto. Porque estos puntos nuevos montados son muy flojitos. Lo ajusto. Hago la ranga. Y te dejo Todo el delantero. ¿Veis? Ya he hecho el hueco de la sila. La manga La dejo aquí. Y continúo con el cuerpo. Y ahora vamos a la segunda manga. Delizo el marcador. Tejo la ranga. Pero ya digo que esto Depende de la diseñadora. Os tienen que decir lo que hace la ranga. Si la ranga va para la manga o la ranga va para el cuerpo. ¿Vale? Quitáis este marcador. Estoy hablando de mi jersey. Y ahora vamos a coger la aguja lanera. Y esta vez lo vamos a pasar a una lana de descarte. Para que veáis como se hace. He cogido un algodón que es una fibra resistente. Por si al probaros se puede romper. La fibra que elijáis para el trabajo. Y también así es más fácil de ver dónde va el punto. Porque está atravesado por tu hilo de descarte. Vamos pasando los hilos. Igual que hemos hecho antes con la aguja finita. Pues voy pasando los hilos así. Y los voy sacando. Otras personas hacen así. Toda la fila. Y después los saca todos. Pero yo los voy sacando. Y los voy metiendo en la aguja. Con cuidado de no... De no... Llegar al otro extremo. Voy sacando todos los puntos de la manga. Voy a ponerse. Cuando llegue al marcador. Estos son los puntos de la manga. Cuando llegue al marcador lo quitas. Y ahora. Sacan la aguja. Voy a abrir el plano. Los extremos de... Yo es que me he pasado tres pueblos aquí con la hebra. Pero los extremos le hacen un nudo para que no se salgan los puntos. Y ahora veis. La manga. Tenemos el delantero. Hasta aquí. La manga. Izquierda. Que la hemos sacado. Yo en mi patrón. Tejo la ranga para el cuerpo. Y ahora dice. Montamos otra vez cuatro puntos. Aguja a la derecha. Aguja a la izquierda, perdón. O sea, la aguja derecha la paso en la izquierda. Y ahora monto cuatro puntos. Con el método sencillo. Que creo que le llaman el método de la abuela. Hace así. Dos. Y cuatro puntos montados en la silla. Todos estos son los puntos de la manga, como hemos dicho. Y vamos a cerrar la silla del delantero. La silla. Y empezamos con la espalda. En mi caso, seguimos dibujando la ranga. Porque yo la voy a continuar por el cuerpo, porque es mi diseño. ¿Vale? Paso el marcador. Paso el marcador. Y ya está. Y sigo tejiendo. Hasta el marcador del centro de espalda. Ahora os voy a enseñar cómo queda todo. Unos puntillos más. Envuelto a llegar. A la espalda. Os voy a enseñar. El resultado. Y ahora todo en circular. Vamos a ir tejiendo el cuerpo. Y dejamos las mangas para dentro un ratito. Mirad. Yo pongo un cable corto. Para que me sea más rápido tejer. El cable que yo utilizo para el cuerpo. Es de 55 centímetros. Para la talla más pequeña. ¿Veis lo que hemos hecho? Hemos separado una manga con un cable. Para que veáis cómo se hace. Después ya solo tengo que poner las agujas. Y hacer magic look. Y en este caso. Os enseño a cómo lo hago con la hebra de descarte. Que lo que hay que hacer es. Cuando termine esta manga. Pues vuelvo a conectar. Todos estos puntos que están enganchados. Con la lana de descarte. Y empezar a tejer magic look. Os voy a hacer un vídeo también. De cómo se hace el retomar los puntos de la sila. ¿Vale? Y un truquito. De cómo no dejar agujeros. Entre la manga. Y el cuerpo. Y la manga. Y la espalda. Pues esto es todo. Espero. Espero haberos ayudado. En la realización de mi jersey. Y así se hace la mayoría de los jerseys. Seguir paso a paso. Las instrucciones de cada diseñadora. Que verás que. Qué buenos resultados vaya a tener. Chao, chao. 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 ¡Gracias!